Juanmi sorprende con un cambio de look tras su salvación de las nominaciones en GH Duo. Tras verse las caras con Carolina Sobe y Antonio Tejado en las nominaciones, finalmente acabó salvándose con tan solo un 5% de los votos. GH Duo lleva ya más de dos meses de encierro y la carrera para hacerse con el maletín de los 100.000 euros es cada vez más complicada. Muchos concursantes abandonan ya la casa de Guadalix de la Sierra y los que están dentro empiezan a aferrarse al concurso dejado ya de lado las supuestas amistad que habían hecho dentro. A estas alturas del concurso y teniendo en cuenta el transcurso de las ediciones anteriores, en el encierro suelen quedar los concursantes más fuertes y que han conseguido ganarse a la audiencia o, por otro lado, los que han conseguido pasar sin hacer ruido, los llamados muebles. Esta tercera semana del mes de marzo tenía unos nominados de peso. Por un lado Antonio Tejado, quien se gana los abucheos del público cada vez que habla en director, Carolina Sobe, una de las concursantes que más caña da, y Juanmi. Uno de esos concursantes que la audiencia ha etiquetado ya como uno de los muebles de la edición. Pero las tramas en las que se encuentran metidos los dos primeros ha hecho que, sorprendentemente, la audiencia se haya volcado en votar por ellos y olvidar por completo al tercero. Tal es así que el peluquero más famoso de la televisión ha conseguido salvarse de la expulsión el pasado martes, 12 de marzo durante el límite 48 horas con un nada más y nada menos que 5% de los votos. Este hecho parece que ha pillado por sorpresa hasta al propio Juan Miguel dejando en la cuerda floja a Carolina Sobe y Antonio Tejado. Rubio de bote Quizá para celebrar esta victoria y asegurar dos semanas más en el concurso, el ex de Karina ha decidido hacerse un cambio de look radical. Como buen peluquero y entendido de pelos. Ha decidido ponerse creativo con los suyos propios. De pronto apareció merodeando por Alcasa un Juan Miguel con la barba cubierta de algo blanco. Ese producto no era nada menos que decolorante para el pelo, del que le debió de sobrar del tinte de Ilenia. Horas más tarde la barba del concursante se había teñido de un color entre rubio y blanco debido a las horas que había permanecido el producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video